...que el juez debería haber defendido los subsidios nacionales para todo el interior provincial desde hace mucho tiempo. No lo hizo nunca, siempre estuvo callado con este tema, tanto en la gestión pasada como en el comienzo de esta gestión también. Así que realmente me da una sensación de que está buscando protagonismo en este momento, está buscando padrino político para las elecciones del próximo año, y como siempre nos tiene acostumbrado a este tipo de denuncias, ya lo viene haciendo desde la época de José Manuel de la Sota, lo va a seguir continuando porque claramente la gestión que ha tenido él en los diferentes años en la Municipalidad de Córdoba ha sido realmente nefasta. Ya hemos visto lo que ha pasado con la TAMSE, con un choque en aquel momento en el 2003, colectivo sin freno, 20 heridos, un muerto, después con uno de sus presidentes de la TAMSE que se compró un traje y un reloj para asumir, obviamente que lo sacaron en ese momento, pero claramente no lo involucraron penalmente. Y después un tema muy, pero muy importante, en la época de Néstor Kirchner, de la transversalidad, que él era el principal transversal en ese momento, se había tatuado, que decía que se había tatuado la Mona Córdoba y Néstor Kirchner, que no cobró el subsidio en ese momento de la resolución 23, que era el cupo del gas hoy, durante un año y medio. Imagínense la cantidad de subsidio nacional en ese momento, hay gas hoy, no sé si se recuerdan ustedes, que perdió la empresa TAMSE en ese momento para todos los cordobeses, para solucionar la vida de los cordobeses. Y doy un dato más. Con la gestión del intendente Yajora se compraron 210 unidades de cero kilómetro para la empresa TAMSE. Esto mejoró el sistema, mejoró la calidad de vida del cordobés, con rampas, con aire acondicionado, con diferentes Wi-Fi para los colectivos. Y fundamentalmente se mejoró el sistema del transporte hasta diciembre de 2023. Rodio, todos estos son datos conocidos, pero concretamente sobre esto que denuncia Juez, de que durante un cierto periodo, un año y pico, ERSA cobró subsidios que en teoría le correspondían a la TAMSE por una cierta cantidad de líneas. Sobre eso, ¿qué tiene para responder? Totalmente falso, totalmente falso. ¿Y por qué? Porque acá desconoce el senador Juez, que tendría que conocer, porque fue intendente y aparte el senador de la Nación, que los subsidios se dividen de una forma totalmente diferente y que no lo hacemos desde la ciudad de Córdoba. Nosotros y los diferentes estamentos nacionales mandan la información, la CNRT manda el parque móvil del total de las empresas, Worldline manda la cantidad de kilómetros que ha hecho cada una de las empresas y lo manda porque cada una tiene un GPS, y el ANSES envía los 931 para ver qué cantidad de empleados. De ahí se genera un sistema y una evaluación y la Nación directamente manda sus subsidios nacionales. Primero la provincia, pasan a la municipalidad y de ahí a las empresas privadas o la empresa del Estado, como fue la empresa TAMSE. Y con respecto a ese contrato que habla en este momento Juez, hay dos formas o había dos formas de hacerlo en ese momento. La primera era un acuerdo de colaboración que tuvo la empresa TAMSE con la empresa ERSA, un acuerdo de privados, que obviamente la Secretaría de Transporte estaba de acuerdo, porque si no, en ese momento se tendría que haber hecho una sesión de línea. Las sesiones de línea ustedes conocen muy bien cómo son, implican pasar personal, indemnizaciones, son generalmente mucho más caros y no son beneficiosos para el sistema porque no son rápidos a la hora de beneficiar. En ese momento teníamos que beneficiar al cordobés, solucionarle rápidamente los problemas que estaban teniendo después de la pandemia con la empresa ERSA, y claramente la TAMSE pudo ser la red de auxilio del sistema, mejoró esa cantidad de corredores, mejoramos en un 67% más la cantidad de boletos cortados que cortaba la empresa ERSA con la empresa TAMSE. Y eso no lo digo yo, no, eso está en el Observatorio de la Movilidad con la empresa Warline, se puede ver, y es toda la información que le vamos a llevar a la justicia en el momento que haga falta. ¿Rodio? No estamos, por el contrario, nerviosos, por el contrario, estamos muy tranquilos porque tenemos la información. Le hago la última pregunta. Acá, juez, hace hincapié en que estas irregularidades acontecieron en el 2023, que ahí hay una línea de corte, es decir, lo apunta a usted como responsable máximo de la titularidad del transporte en el municipio. Bueno, acá hay un tema que es muy importante. En el 2023, finales del 2023, yo ya no fui más secretario de transporte de la municipalidad. El 10 de diciembre yo dejé de ser secretario. Este convenio continuó todo diciembre del 2023, enero del 2024, febrero del 2024, hasta el primero de marzo que se fue ERSA. Bueno, yo quiero saber también por qué no está poniendo en tele de juicio lo que pasó en la Secretaría de Transporte en ese momento el juez. Será que tiene una connivencia con alguna persona, con el director... ¿A quién se refiere concretamente, Rodio? ¿A qué se refiere cuando habla de connivencia de alguna persona con juez? ¿Puede ser más específico? No sé, hay muchos funcionarios que trabajaban en la gestión juez y que estaban con él en aquel momento. Y capaz que quiera perjudicar a la gestión del intendente Pasarini en este momento o algún coletazo. Me parece que si nos hubiera preguntado la información directamente a nosotros o al secretario de transporte que había en ese momento, claramente le podríamos haber brindado todo lo que tenemos acá porque todos esos convenios están firmados y están siendo avalados claramente por... O sea, usted está diciendo que lo apunta a usted y no al que lo sucedió a usted. Tal cual, hay parte de eso también, pero en definitiva lo que está haciendo el juez es lo que hace siempre. La pantomima de la denuncia con los diferentes sectores para querer perjudicar algo que él no pudo hacer. Él no pudo mejorar el transporte de Córdoba. Él tuvo una TAMSE abarrotada de gente con millones de problemas. Con personal que se iba porque se compraban relojes y trajes y no los denunciaban penalmente. Con choques donde mataban gente y donde tenían heridos por doquier. Donde la empresa TAMSE en ese momento funcionaba con ruedas lisas y con colectivos viejísimos de otra marca que realmente dejaban mucho que desear. Por eso digo, habla muy bien de lo que necesitaríamos para el sistema de Córdoba, pero claramente él no lo pudo hacer y será que toda esta información que está pasando acá y lo que ha pasado en aquel momento, será que lo ha hecho en algún momento la gestión del juez. Por eso lo está poniendo en colación en este momento. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero convengamos. Yo no puedo dejar pasar esto. El transporte de hoy no es como para celebrarlo. El transporte que tiene el municipio. ¿Se acaba de ir ERSA? ¿Hay servicio de emergencia? No, claramente. Claramente estamos trabajando fuertemente también desde el Estado Provincial para ayudar con el sistema metropolitano que lo vamos a poner en práctica. Estamos con un proyecto muy interesante, muy importante para que eso suceda, que también los interurbanos puedan ayudar al sistema de Córdoba. Es importante que lo podamos hacer. Claramente estamos viviendo una situación muy compleja que en vez de estar denunciando el senador nacional y todos los diputados y legisladores también que tiene su partido, tendrían que estar trabajando y pidiendo por subsidios nacionales para el sistema de Córdoba y del interior del país. Porque te doy un dato más, Petete, y es un dato muy importante. En el AMBA sigue existiendo los subsidios nacionales. En el AMBA pagaron más de 200 millones de pesos en este último mes para poder solucionar el problema de lo que tenía que ver con el aporte a los empleados del sector. Entonces, vuelvo a repetir, esto parece más una puesta en escena, una forma que ya no tiene acostumbrado el senador juez y lamentablemente esto no es más que un problema que se podría haber solucionado con algún pedido de informe, alguna sentada con los concejales o los legisladores, claramente, para poder solucionar este problema. Gracias, Rodri. Gracias, Rodri. A ustedes, como siempre, muchas gracias.